¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? Yo les voy a mostrar así con análisis los productos de Black Panther que van a vender Cinemets Porque muchos han estado confundidos, todo ese pedo Así que vamos a mostrárselos con imágenes oficiales de Saberin y Cinemets Vamos a darle Aquí podemos ver los cuatro vasos, cuatro vasos chidillos No vemos figuritas, lamentablemente no va a haber O al menos en esta imagen no se ve Supuestamente ya están a la venta desde el 5 de febrero, hace dos días Así que vayan a preguntar al cine Pero de todos modos si le dicen que no, pues hasta la función de medianoche si es que va a haber Si no es al día del estreno, así que sean al pendiente sobre eso La verdad los vasos me gustaron, se ven muy 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 chidos Yo quisiera comprar todos, pero solo compraría el negro Donde estaba acá en pose chidilla Y si me sobra dinero, pues sí compraría los cuatro Pero pues no creo, muchos han estado quejando del letrerito ese Que dice Pantera Negra, está chido como los de Thor No hay que quejarnos, todos hemos así hasta Pues no hay nada que hacer y están chidillos Y aquí está la palomera, palomera chida Ay Dios, está hermosa No, no, la verdad está muy muy hermosa Vean ese collar que tiene Ay papá, y ya quiero llenarla de palomitas Ay chido Bueno, no sé, ustedes comenten que les parecieron estos productos Y si los van a comprar y todo se desmadre Yo voy a grabar cuando vaya a comprarlos Así que dejen su like y comenten si quieren que grabe cuando los compre Así que esto ha sido todo, ya saben, dejen su like Compartan, suscríbanse, que abajo les digo en nuestras redes sociales Y nos tenemos viendo hasta la próxima morros Chao Chau 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 Chau